Cuenta la leyenda que el capitán, a cargo del Titanic, alardeaba de tan bella obra de ingeniería y dijo firmemente Este barco, ni siquiera Dios podrá hundirlo, y de pronto, una voz escuchó venir de los cielos y decía lo siguiente ¿Qué? ¿Estás retándome? A lo que el capitán, con firmeza, respondió ¡Dolfe! No, 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 no Gracias por ver el video.